De Darío a Sandino, un pueblo que vence, es el lema de la Jornada Dariana 2021, donde nicaragüenses rinden homenaje al poeta con diferentes actividades. Una de estas es la elección de la Musa Dariana, uno de los concursos más esperados por las jóvenes del país. Vamos a estar conociéndolas a nivel personal, a las muchachas, también vamos a explorar un poco el conocimiento que tienen acerca de Rubén Darío, acerca de la obra y la vida de Rubén Darío, es muy importante. El conocimiento que tengan acerca de los conceptos básicos que trabajaba Darío en su poesía y en su literatura. Las candidatas recorrieron las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, donde pudieron ampliar sus conocimientos sobre la obra de reconocido poeta. Y el día sábado ya va a ser la evaluación final donde se escogerá una. Es bien difícil porque todas estas muchachas se preparan muy bien desde pequeñas, ellas en sus colegios van participando como musas chiquitas, y ya van bien preparadas. Es bien difícil la escogencia, además son muy lindas, tienen un talento, tienen arte, son unas muchachas muy preparadas. Participantes aseguraron que formar parte de esta edición de Musa Dariana ha sido una experiencia que ha fortalecido su desarrollo como persona y que además han logrado conocer más sobre la vida del nicaragüense que marcó un antes y un después en la literatura. Me siento muy contenta porque, como muchas personas saben, la Musa era la principal base e inspiración de nuestro gran poeta y me gustaría ser parte de la difusión de sus obras a las nuevas generaciones. Alicia Martínez, Crónica TN8.